Vendedores de legumbres, frutas y verduras de Merca Panamá dicen estar atravesando por una crisis económica ante las pocas ventas en el mercado. Belsifinda nos tiene más detalles. La situación que vive el país a raíz de las protestas y cierres de calle hacia el interior del país ha provocado que en Merca Panamá las ventas disminuyan y el precio de los productos aumenten. Así lo expresó este pequeño comerciante mientras mostraba cómo el precio de la papa subió excesivamente. Los productos caros, ¿a quién le vamos a vender? ¿Ha aumentado los precios? Demasiado, demasiado. Imagínense, enfócalo ahí, de 20 dólares a 45 dólares el saco, todos los productos. ¿Se ha quedado sin algunos productos? Nos hemos quedado con muchos productos, falta de productos. ¿Se han dañado? Se dañan y no han llegado a Merca Panamá. No hay producto fresco en Merca Panamá, lamentablemente es la triste historia. ¿Están vendiendo los que ya tenían? Los que venían en contáiner y que pasaron bajo cuerdas. Otros vendedores de legumbres, frutas y verduras dicen que los productos no llegan al mercado y los que llegaron de la provincia de Chiriquí, que son parte de la caravana humanitaria para abastecer el mercado nacional de abastos, han sido vendidos en un alto precio. Bueno, todos los días lento porque la gente no está entrando mucho, porque las televisoras siempre están promocionando, es que no hay nada, que no hay nada. Entonces el cliente muy poco viene por eso. ¿Pero si hay para vender algo? Si hay algo, varias cosas, hay varias cosas. Legumbres hay caras, pero siempre hay algo. ¿Ha subido un poquito el precio a raíz de esta situación? No ha subido poquito, bastante. La verdad es que sí. Sí, porque esto está caro, esto es caro, la mercancía llega cara. ¿Y qué se va a hacer? No puede hacer más nada. ¿Han quedado con productos en desabastecimiento? Sí, bastante. Mira cómo están esos, por eso, que osco cerrado. La mayoría no tiene mercancía. ¿Cómo qué productos han hecho falta? De todo, hace falta de todo. De todo lo que veis. Las mulas que llegaron a Merca Panamá, según cuentan algunos conductores, tuvieron que atravesar Guabalá, Zona y un camino de montañas para retomar la vía interamericana hasta llegar a la ciudad de Panamá, escoltados por la Policía Nacional. Con cámara de Luis Rodríguez, Belsis Binda, NEX, Noticias.